Mira, tenemos aquí ropa vintage y tenemos hasta... Los trajes de novia. Hasta trajes de novia. Para que lo piensen, claro. ¿Cuándo veremos el tuyo? A ver, cámara. ¿El anillo para cuándo? A ver, cuéntanos. Pues ojalá pronto, ojalá pronto. El anillo para cuándo. El anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Desde luego, ¿con ese vestido o no? No. Esperamos, esperamos que no te rogamos con ese vestido. Me niego. No me cases. No te dejamos que te cases. Vamos, prefiero casi casarme con una chaqueta. Con esa camiseta de ahí, con cualquier cosa, menos con eso. ¡Tamara! El vestido de novia. Muy bien. Hola, choclada. Hola. Es muy sencillito. Esa, por eso. Hola, ¿qué tal, Tamara? El vestido de novia. Tenda al vestido de novia. Ay, por favor, madre de Dios. Es para cuando se cae esa Tamara. Mira, cuando haga la comunión. Bueno. Da igual. Ay, Tamara, que tú eres creyente. Yo también. Sí, sí, yo me han dicho que os conocisteis así, ¿no? Qué guay. Contad la Tamara que estáis haciendo. Sí, exacto. Estamos haciendo un vestidor. Luego aquí vamos a crear como una salita con el tocador y el espejo para que Rubén mirara entero. De hecho, este mueble nos encanta. Maravilloso. Mira, espera, que ponga a Tamara el espejo, mira. Vale, fenomenal. Venga. Más alto, ¿no? ¿Puedes? Ay, estoy poniendo un espejo con Tamara como muchos quisieran. Me espanto con Alex. Tamara, hay una pregunta. ¿Crees que este vestidor es digno de la celebrity como tú? A mí me encanta. A mí me encanta la madera que han escogido. Me ha encantado el papel este geométrico. Me parece muy alegre. Los muebles me gustan mucho. Qué bien. No se alegra, de verdad. Qué maravilla. Gracias. Oye, gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.